Ahí está mi fight, un ruido para mi fight Vamos a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por la brita? No, por la brita, por la brita En 3, 2, 1, a Teta No he entendido nada, he dicho a Teta Yo ruedo cabezas cual templo aceca Tú busca la teca, toca queja o quejate Al final acabas bien en carabancher con la queta Quítate la camiseta, Mario con las setas Todos son marionetas, depende del hilo y quién te los sujeta Mucha cara, mucha jeta, mucho rapper dinter Pero a quién te lo interpreta ¿Qué tal la grieta regela, Alberto? Te gusta el popper, por cierto, hay un descuento del 20% Depende del sentimiento o si sale de fiesta El bote es un buen complemento La gente reza por talento Hasta que se fijan luego justo en lo que encuentra dentro Y se encuentra alcohol y muchos más complementos Que son buenos elementos, no hay tabla periódica Si hay bueno un periodo donde no te metes nada o te metes todo Puede ser West, puede ser Marlboro Depende de la cartera y si sobran los oros ¡Muyo! Sí, todo lo controlo Acaban Rococó con un coco y un colocón con cana de loro El más listo es el bobo Cuando es listo justo le meten entre bobos ¡Cambio! Entre bobos con la mano de Fatima Yo tengo tantos vicios Germán Alboro, no es problema ¡Ya! Tú sabes que quitarte antes Soy clásico como las sietas Viendo a la que se avecina El amador Riva Por la entrada, buscando salida En una discoteca bailando con una piba Pero quiero del domino su saliva ¡Viva, tías! Pero priva Imaginar con otra vida Que no me hubiese drogado a escondidas Que mi madre estuviese orgullosa de mí Y no por vender entradas Cantando mis ruinas Sino De haber estudiado pa' la NASA Otro día que ni paso por casa Ando en Paranoiado Miro Telegram Ya ni el Whatsapp Son muchos los riffs que me pasan ¡Muyo! Mejor es amigo Como cuenta Interantino Estoy buscando más caminos Mi primo Yo no elegí mi destino Me lo puso Dios Porque soy el elegido ¡Quieto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, escucha, escucha! ¡Vamos, escucha, escucha! ¡Vamos, la gente que te quedó! ¡No me rap, mano! ¡No me rap! ¡Vamos, Rato, tirote! ¡Vamos, Rato, tirote! Miren, depresión Como Edor Vires Rapeando, rompiendo los adoquines ¡Eh! Yo parezco Maradona Estoy haciendo toques con los calcetines ¡Hekko! ¡Cámbiame la cara! ¡Cuéntame otra cosa! Ya no sé qué hacer Que tengo a la madre nerviosa ¡Sí! Y yo contra las baldosas Pensando en si reventar mis gritos ¡Sos las f***! ¡Ya! La p*** fosa en la sala Tengo tantas p*** cosas que contar Que cuando me piden un consejo personal Lo mejor que hago es escuchar ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Cambio el sistema desde dentro y desde fuera Me piden que baje más a batalla Porque la reviento Pero primo, esto está rodeado de parreras De esas recenas Necesito algo que me llene O que me llene el plato Y que me suelte cienes Vestir y comprar la ropa por los llevenes Cambiar los márgenes Como Aristóteles Pensar en calle arriba ¿Dónde está el mundo? Si canto tan bajo ¿Por qué suena profundo? ¡Dios! ¡Dios! Como Mike Jackson con el Moorwood Quedao con esto Del mejor del mundo ¡Cambio! El plato está profundo Si el suelo está llano ¿Por qué me hundo? Yo cuento los minutos No me importan los segundos Con misiles como Rambo El caminante con su rumbo What the f***, loco Tiene cara de no ser nadie importante Al menos pa' la gente de delante Que jodido ser tan interesante Y la gente que no tenga oportunidad De conocerme, quererme o apreciarme Valorar el arte Porque ya no hay arte suficiente Es eficiente pa' el que está delante Pero ya no es importante Cuando tiene una venda debajo de la frente Yo saturo gollos y duro gozo Lo de arriba se volvió en un pozo Pa'l pozo mi gozo Y nadie gozó Porque empezó cuando empezasteis a gozar vosotros No rapeo como otros No me equivoco Hablo de colocón Casi ni me coloco Bebo como mucho Y popper como poco Soy un rapper nato Y ni me noto Soy inequívoco Aunque yo ni me equivoco Muchos dioses, muchos demonios A quien evoco A quien invoco A quien noto como otro A quien noto que ni noto Me estoy volviendo loco Dentro de un psiquiátrico La columna de un quiropráctico Lo mágico se volvió el normal Cuando lo normal era presumir de mágico Última No sirve Es imposible De repente Ahora el débil es el fuerte El incomprendido es el que está Comprendido desde siempre Antes hablaba con la madre Y ahora con el bartender Tiempo 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dale réplica! ¡Ya, ya, ya! Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Final! El final ojalá llegue Porque ni me llevo El final sería todo bueno Pero para menos Seremos viejos Seremos nuevos Solo a 10 y pico Estamos hasta los huevos Estamos hasta los huevos Será tú A mí me queda mucha noche Para buscar más veneno Y acabar en la carretera Primos y los frenos Haciendo algo Que no es dinero Es dinero Es ser un italiano El perro al microondas Como el novio El ave eneno En el altillano Ni me llevo Ya no sé ni quién me llevo Ya no sé ni cuánto llevo Ya no sé ni cuánto llevo Otra vez Que me pintan de malo Un villano nuevo Pero es el de siempre Primo Estoy hasta los huevos Si tú te semas Yo me semo El villano es un héroe Se volvió villano luego Acabo pisando Al igual que los legos Siguió la misma lógica Si me pisas te duelo Me pisas te duelo Pero no te cuento nada El villano es el malo De una historia bien contada Al revés No te montes tantos dramas Que los libros Los se escribe Y que gana Los se escribe Que gana Y aunque pierda Acabarán Igualmente politizadas Hay demasiadas caras Para tanta gente de gana Y tan pocas ganas Poca ganas primo Pero tengo un don Y la razón Ya no sé ni cómo lo hago Pero salgo campeón Donde no politizacizan Buscan la fe En una tiza falsa Llamada religión Llamada religión Por eso tienen tres paluegos Quieren sonreír Con la carita de gallegos La tiza quizá paluego Para más tarde Y hay que quejarse Porque después La tarde que llevo La tarde que llevo Es la que yo no hablo Yo no me tostiza Es capa del diablo Lo que le sale de los huevos Es a Pablo Somos chavales Y van de narcos ¡Dale! Van de narcos Y son cuatro cerdos El diablo no es diablo Hasta que quiere serlo Y cuando lo es De repente Te pega un 3% Y jode al resto Porque se jodeó un supuesto ¡ÚLTIMO! ¡ÚLTIMO! El diablo se volvió malo Cuando le salieron cuernos Tengo tanto que contarte Que mejor cojo la lengua Y me la muerdo ¡Sí! 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 ¡Grita!